Los accidentes de tránsito se han venido convirtiendo en un problema en la sociedad. También genera promedios altos de pérdidas de vida, por lo que se debe ver con una mayor atención esta problemática, afirma socióloga. Son primera causa de muerte en Nicaragua, así de grave. Y vienen a sumar a duelos terribles por los que pasa la ciudadanía en Nicaragua, como es el COVID. También otros tipos de accidentes que vemos nosotros en los medios, gente que se ahoga desde el río Bragua hasta los ríos de aquí de Nicaragua. Así es que hay una especie de desprecio por la vida, de un gran duelo que se está viviendo en Nicaragua y que es necesario superar. Por eso es importante hablar de los accidentes de tránsito, porque vale la pena que los nicaragüenses analicemos esa situación. Chau indicó que los conductores deben de tener conciencia al momento de conducir en la calle. Es un problema que tiene que ver también con una mayor atención o tal vez una mayor planificación para atender esta situación. Los costos económicos y sociales o en salud son enormes, pero hay elementos que no podemos medir y es el gran sufrimiento y el gran dolor que causa en la familia, en los hijos. Es importantísimo porque no se supone, por eso es importante analizar la situación de manera un poco mejor enfocada y es que toda persona que va conduciendo un vehículo, una moto o cualquier otro automotor, que esa persona cuando se monta en su vehículo está claro que quiere proteger su vida, su vehículo y la otra gente con la que se encuentre en otros vehículos y peatones. Eso es lo que se supone, pero en Nicaragua lo que pareciera es que la gente conduce con una conducta que tiene que ver con asumir todos los riesgos posibles. Noticias 12, Darlene Tellez.